A veces, las cosas que ven tus padres son completamente diferentes a la realidad. ¿Cómo te ven tu madre y tu padre? ¡Descúbrelo ahora mismo en WooHoo Goa Motion! ¿Qué me pongo? Este vestido me queda bien, pero es demasiado formal. Creo que este con la espalda abierta se verá mejor. ¡Cariño, ven aquí! ¿Qué pasa? ¡Mira lo que lleva puesto nuestra hija! ¡Ella va a salir así! Mamá, papá, ¿de qué hablan? Este es un hermoso vestido. No podemos dejar que nuestra hija salga así. Lucy, cariño, cámbiate ahora mismo. Mamá y papá saben lo que debes ponerte. ¡Increíble! Y no olvides un sombrero. Esta noche va a hacer frío. Ahora me siento mejor. Yo igual, cariño. ¡Oh, cariño! La puerta está del otro lado. Inhala, exhala, estírate. ¿Cómo haces eso? Los humanos no pueden doblarse así. Papá, no es difícil. Lo hago todos los días. Papas fritas y mi querido Troom Troom. Esto es vida. Papas. Buen apetite. Gracias, papi. ¿Qué está pasando aquí? No puedo creerlo. Lucy, cariño. ¿Qué estás haciendo? Deja eso ahora mismo. Deja de comer esa cosa asquerosa. Te salvaré. Suelta ese bol. Mamá, no toques mis papas. No las he terminado aún. Hola, Lucy. ¡Hola! Te estaba esperando. Mamá, papá. Este es mi novio. Es lindo. Me recuerda a mi novio de la universidad. Solía tocar el bajo. ¿Quién es este perdedor? Míralo. Lo voy a echar de aquí. Nuestra hija se merece algo mejor. Creo que mejor nos iremos. Cariño, cálmate. ¡Grabaré un video para TikTok! Y uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Cariño, ¡mira eso! ¡Ella se ha vuelto loca! ¿Cuándo terminará finalmente esta locura? Me estoy probando un nuevo piercing. Vaya, se ve impresionante. Casi como si fuera real. Te llamaré enseguida. Esto es una pesadilla. ¿Qué tal un corazón aquí? Se ve tan lindo. Cariño, mírala. Está cubierta de piercing. Y tiene tatuajes en todo el cuerpo. Cariño, respira. No podemos hacer nada al respecto. No podemos salvarla. Mamá, me gusta este. Pruébatelo. Me quedaré aquí mientras reviso Instagram. Entonces, ¿qué opinas? Bueno, es un poco... ¿Y este vestido? ¿Te gusta? No, cariño. No puedes elegir tu propia ropa. Mamá te ayudará. Ese me gusta. Mucho mejor. Ese vestido está hecho para ti. Eres mi muñequita. Hermosa. Igual a mamá. Oh, este es un estúpido atuendo de payaso. Lucy, solo apunta y lanza. Ahí lo tienes. ¡Oh! Ahora tú. Y lanza. ¿Qué están haciendo? ¡Basta! ¡No puedo con esto! Voy a lavar los platos. Dejaré mi teléfono aquí. ¡Oh, Lucy! ¡Eres tan buena! ¡Oh, no! ¡El teléfono está cubierto de agua! ¡Se va a romper! ¡Te lo acabamos de comprar! ¿Qué? ¡Mamá! ¿Qué pasa? Ya está. Terminé. Me cansé de jugar. ¡Tu teléfono, Lucy! ¡Está roto! Papá, mira. Este es tu dinero y esto es lo que hago con él. No puedo creerlo. ¿Es el perro del mayordomo realmente un criminal? Muy bien. Agregaré un acelerador y podré comenzar el experimento. ¡Wow! Definitivamente hay una reacción. ¿Qué es eso? ¡Humo! ¡Lucy! ¡El experimento fue un éxito! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Ya sabes las reglas! ¡No se puede fumar aquí! Papá, es un experimento escolar. ¡Wow! Sigue trabajando. No te distraeré más. Ella es tan inteligente. ¡Lucy! ¡Espera! Necesito usar el baño. Demasiado tarde. He terminado. ¡Pasa! ¡Lucy! ¡Espera! ¡Deja entrar a tu papá! ¡Oh! Demasiado tarde. ¡Lucy! ¿Cuánto te falta? Papá, el baño es todo tuyo. ¿Papá? ¡Ups! Lo siento. ¡Muévete! ¡Denle una gran bienvenida a nuestro próximo concursante del programa de talentos! ¡Lucy! ¡Es terrible! ¡Nunca había escuchado nada peor! ¡Mi niña! Su voz es mágica y ella realmente tiene ritmo. Podría escucharla por siempre. Le dedico esta actuación a mis padres. ¡Ah! ¡Que alguien apague eso! ¡Quítenle la guitarra! ¡Es insoportable! ¡Bravo, cariño! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Oh, sí, cariño! ¡Nuestra hija nació para ser una estrella! ¡Mi última actuación es con la batería! ¡Oh, no! ¡Cualquier cosa menos eso! ¡Te lo ruego! ¡Detente! ¡Necesitamos una ambulancia! ¡Cariño, mírala! ¡Nuestra niña es tan talentosa! ¡Gracias por las flores! ¡Bravo! ¿Por qué no están aplaudiendo? ¡Estoy tan orgulloso! Entonces, el premio principal del concurso es para... ¡Ni lo pienses! ¡Lucy! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gané! ¡Qué espectáculo más tonto! ¡Estaba súper arreglado! ¿Te gustó nuestro video? Comenta a continuación y dinos si alguna vez estuviste en situaciones similares con tus padres. Además, suscríbete a nuestro canal, ponle me gusta a este video y haz clic en la campanita para que no te pierdas ningún video fascinante de WooHoo War Motion. ¡Gracias! 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 Gracias.